Ok Por favor, para las promesas yo me olvide Por favor, no me abrazas tu sobre Por favor, yo te primero despegaré Si se puede correr Por favor, sigue la sombra de mí, dame Por favor, no me abrazas tu sobre Por favor, ya te prometo, te escribiré Si es que no hayas de llover Porque me tratas tan bien, me tratas tan mal Sabes que no aprendí a vivir A veces estoy tan bien, estoy tan mal Cada hombre se da, cada cual Tiene un trip en el rollo Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo Que me tratas tan bien, me tratas tan mal Porque me tratas de vivir, me tratas tan bien Sabes que no aprendí a vivir, a veces estoy tan bien Estoy tan, calabres en el alto, ya la cual Quiero vivir en el alto, vivir sin que lleguemos a correr ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo?